Creo que muchas nos vamos a sentir un poquito identificadas con estas frases. A ver si a ustedes les pasa con su pareja. Ustedes les dicen, te necesito, no puedo vivir sin ti, sin ti me muero, creyendo que eso es amor, ¿verdad? Pero la realidad es que estas frases reflejan codependencia afectiva y puede resultar muy peligrosa porque nos mantiene atados a una relación que a lo mejor no nos conviene o no queremos. Vamos a hablar de este tema con la terapeuta de parejas, Marcela Fattori. Bienvenida, Marcela. Y Dayanara está aquí con nosotros porque va a aportar algo que les va a sorprender mucho. Pero primero vamos a entender qué es la codependencia, doctora. ¿Sabes qué? Es muy interesante porque ya la palabra dependencia hoy en día es muy controversial porque las personas automáticamente dicen, no, estamos en un tiempo en donde uno tiene que ser independiente. O sea, el depender de alguien es malo. Pero, asimismo, el ser humano es la especie que más depende de otras personas. Entonces, nosotros necesitamos esos vínculos afectivos. Nos hace sentir más seguros. Totalmente. Y eso se vuelve un poco con dificultad de entender cuál es esa línea afín entre lo que es saludable y lo que no es saludable. Pero no importa la edad, ¿verdad? Porque no importa la edad, puede pasar en cualquier tipo de relación, no solamente en una relación de parejas. Ahora, es importante entender dos conceptos. Una es la codependencia y es esa necesidad de rescatar a una persona. Y luego está la dependencia emocional, que es esto de lo que tú hablabas de decir, yo te necesito. Es este miedo a que me abandones, a que me dejes. Yo no puedo estar sin ti. Entonces, uno busca automáticamente la aceptación y la aprobación de esa persona. Y ante esta búsqueda constante que yo tengo, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea porque tú no me dejes a mí. Ah, guau. Déjeme preguntarle a Dayanara. Porque, bueno, nosotras hemos conversado sobre esto. Y me parece que es importante que la gente aprenda de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Yari, estábamos hablando, fíjate lo que acaba de decir ella, ¿qué es lo que tú sentías en tu relación de matrimonio anterior de lo que ella está hablando? ¿Sentías...? No, me siento muy identificada con lo que estabas diciendo porque, pues sí, uno por ese mismo temor te deja llevar, dejas de ser tú. De repente, como lo hablábamos antes y yo lo escribí hasta en mi libro, que una vez yo termino esta relación, yo no sabía ni siquiera cómo echarle gasolina al auto. Porque yo de repente, o sea, era una dependencia total donde todo el mundo hacía todo para ti. Tú te dejas llevar, las amistades son las amistades de tu pareja. De repente te encuentras sola y te dejas llevar. Y no tenías independencia. Y no tenías ninguna independencia. Para ir a comprar ropa. Nada, nada. Tú no hacías nada. Cosas como, una cosa tan sencilla como echar gasolina, eso fue un problema. Yo tuve que llamar a mi hermana para que me explicara dónde poner, porque ahora sí se ponía una tarjeta para pagar, etc. Son cosas así, ahí es donde yo me doy cuenta, wow, yo dependía totalmente a ojos cerrados de mi pareja. Doctora, uno no se imagina una mujer tan bella con una... O sea, tú cuando te casas con Marta, ni allá, o sea, una carrera, habías hecho una película, todo eso. ¿Cómo le puede pasar eso a ella, igualmente a cualquiera de nosotros? Una de las cosas que es bien fundamental es entender cuál fue el vínculo que nosotros tuvimos de aferrarnos cuando nosotros éramos pequeños con nuestros padres. Nuestra autoestima, las inseguridades que nosotros vivíamos y eso termina influyendo en este tipo de situaciones, ¿no? En donde uno dice, ya no sabía ni qué color me gustaba. Y esto es una de las cosas que más frecuentemente se escuchan en terapia de mujeres que dicen, tuve que reaprender cuál era mi opinión, cuáles eran mis valores, cuáles eran mis gustos, cuáles eran las cosas, aparte de lo que la persona me decía. Porque uno está dispuesto y uno se va metiendo en ese círculo vicioso de a poco, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana. Uno no puede identificar eso al inicio de una relación. Esa medida que va pasando el vínculo y a medida que va pasando la relación, que uno dice, ¿en qué momento se empezaron a perder? Y de vuelta, como digo, es una línea muy fina, porque la realidad es que uno, cuando uno está en un matrimonio, en una pareja, hay cosas que uno compromete. Por supuesto. Pero decir, bueno, ¿hasta dónde cuáles son los no negociables? Hasta dónde, hasta dónde, doctora. Yo siempre me encanta decir esta frase, ¿cuáles son las cosas no negociables para ti? Quizás tú me dices, mira, yo no tengo problema que mi esposa sea una persona olvidadiza. Eso lo acepto. Ahora que mi esposo me esté controlando todo el tiempo, que él me dictamine lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a dejar de hacer. Entonces decir, bueno, ahí, ¿cuál fue el punto de inflicción donde dijiste, hasta aquí me di cuenta que hay algo que no...? Lamentablemente ya al final, cuando me divorció. Pero no me había dado cuenta hasta ese momento, hasta que encuentro el apoyo de mi familia, de los que me querían, los que me veían y me decían, pero ya ni te pareces a ti, ya ni hablas como antes. Pero hubo algo, porque te volviste fuerte y tomaste la decisión, o sea, de salir de esa relación. Definitivamente. Hubo muchos red flags, ¿verdad? Claro. Muchas cosas que estaban sucediendo cuando tomé la decisión, ya no más, ya no más, y comenzar a, como quien dice, a reaprender todas estas cosas, volver a ser uno. En el caso de Dayanara, ella, bueno, termina su relación, ¿verdad? Pero no vamos a pensar que siempre se tiene que terminar. ¿Cómo uno pueda terminar con una relación de codependencia que sabemos que no es saludable, pero mantener una relación de matrimonio? A lo mejor amamos a esa persona, pero no está siendo saludable como está. Para mí todo empieza con nuestra autoestima. A nosotros, desafortunadamente, nos enseñaron de que nosotros íbamos a encontrar en algún momento nuestra media naranja. Exacto. Yo no creo en eso, no hay cosa más falsa que eso, porque la realidad es que todos nosotros somos unas naranjas completas. Exacto. Cuando yo estoy completa, la persona que viene de mi lado, obviamente que agrega, pero yo ya trabajé en mí, yo tengo una autoestima, yo me conozco, me acepto aún hasta las cosas que no me gustan de mí las acepto y sé que es responsabilidad mía cambiarlas y que yo no soy una víctima de mis errores. Luego, a partir de eso, uno empieza a tener sus propios objetivos, sus propias opiniones, que por momentos van a diferenciar de nuestra pareja. Exacto. Hay objetivos que yo tengo en conjunto con mi pareja, pero hay otros que son sueños míos. Tuyos. Y adaptar por eso. Por supuesto. Por supuesto. No solamente está bien, sino que es necesario. Claro, porque lo que pasa es que a veces pensamos en el matrimonio o en la relación, como que ya quedas, uno es dueño del otro y no puedes hacer ninguna otra cosa que no sea estar al lado de esa persona. Exactamente. Y para mí, ese es el punto exacto en donde una relación empieza su momento de declive. Porque entonces, no, es que yo me tengo que sacrificar. Y de hecho, las canciones nos enseñan eso. Exacto. Justificate, el amor es algo que duele. Y nosotros hacemos esta idealización del amor romántico. Claro. Como decir, ese es amor. La gente se empieza a quitar la ropa con el concepto de Arjona y todas esas cosas. Porque menos que la locura. Doctora, excelente lo que nos dijo. Yo espero que esto nos ayude, ¿verdad? A tomar mejores decisiones. Pero aparte, hablamos de la autoestima. Y eso es una conversación diferente porque hay que aprender a trabajar esa autoestima. Sí, eso es. Gracias. Muchas gracias. Y a ti, Yari, por compartir algo tan íntimo. Te lo agradezco. Y creo que todo el mundo te lo agradece mucho también.